Música De los cuatro muleros, mamita mía Que barba al río, que barba al río El de la mula gorda, el de la mula gorda El de la mula gorda, mamita mía Es mi marido, es mi marido ¡Pasa Palma! Música ¿A qué buscas la lumbre? ¿A qué buscas la lumbre? ¿A qué buscas la lumbre, mamita mía? La calle arriba, la calle arriba Si de tu cara sale Si de tu cara sale Si de tu cara sale, mamita Viva la brasa, viva la brasa, viva La 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 ¡Suscríbete al canal!